Por no respetar el señalamiento de alto, César Hernández, conductor de una camioneta Nissan tipo estaquitas, provocó un choque en el boulevard José Narro Robles y calle Santa Ana de la Colonia Los Rodríguez. El vehículo afectado, un Ford Fiesta, circulaba de poniente a oriente sobre el mencionado boulevard y fue la camioneta quien le quitó el derecho de paso. Hasta el lugar acudió la ambulancia de bomberos quienes valoraron a los conductores, quien por fortuna no resultaron lesionados y no fue necesario su traslado a algún hospital. Elementos de tránsito municipal tomaron conocimiento del accidente, ordenando el traslado de los vehículos al Correlón. Para RSG informó, Carlos Hinojosa.